Así que estimados, muy buenas noches, vamos a iniciar nuevamente la sesión número 2 y como estábamos diciendo anteriormente, un breve resumen de lo que habíamos configurado en la clase de sesión, en la sesión anterior, en la sesión 1 habíamos hecho la configuración de esto, que habíamos configurado esta parte de aquí y en el core 1, si le damos un showroom, section, router, VGP, las configuraciones a nivel de VGP que habíamos hecho son las siguientes, lo que habíamos hecho aquí era declarar nuestro sistema autónomo local que es el 100, nuestro router ID que es el 192.00100, este comando está por defecto que significa que los cambios que se vayan generando van a generar un syslog, habíamos creado un peer group, en el peer group lo que estábamos haciendo era agrupar múltiples configuraciones que puedo heredar o que puedo repetir en cada uno de mis vecinos, en este caso habíamos creado un peer group que estaba encerrando estas configuraciones, estaba declarando a los vecinos, de hecho este peer group se lo coloqué a dos vecinos y lo que este peer group hace es que le pone como sistema autónomo remoto el AS100, como password sysq123, recuerden que el password o la autenticación es únicamente para sesiones internas, le estaba poniendo como update, como origen de las actualizaciones, la loopback 0, eso es porque son sesiones internas, el TTL es de 255 y lo más recomendable aquí es crear sesiones VGP de loopback a loopback. Luego tenemos la parte de NetHop que significa que todo lo que viene de afuera, el core 1 se va a colocar como NetHop para todo lo que esté enviando hacia afuera, luego tenía hacia los vecinos internos, luego teníamos el sistema autónomo remoto y habíamos configurado una característica de RAW reflector, que de hecho aquí no está, que la removimos porque la característica de RAW reflector se la habíamos asignado a uno de estos dos, de hecho se lo habíamos agregado a router 2, entonces router 2 lo habíamos declarado como RAW reflector client. Aquí el problema, aquí el problema es que este vecino esté heredando un peer group y la parte de RAW reflector client se la tendría que poner dentro del peer group. Esto va a afectar no solamente al vecino 2 sino que también al vecino 1, aunque en este escenario si él es el RAW reflector igual no me molesta que el 1 y el 2 sean ambos clientes al mismo tiempo, o sea, no me causa ningún tipo de conflicto. Pero si yo quisiese que solamente router 2 y router 1 no, entonces router 2 no puede estar dentro del peer group o tengo que crearle otro peer group a router 2. En este caso lo voy a agregar dentro del peer group. Vamos a irnos al peer group y el peer group lo voy a poner como RAW reflector client y eso va a afectar a estos dos. Ahora bien, la parte de los peer group ya no es recomendable, de hecho es una configuración legacy y Cisco dice, oye ya no deberías de utilizar peer group, deberías de utilizar template, literal, una configuración con la palabra template. Los template me permiten tener configuraciones heredadas y también tener configuraciones fuera de los template específicas para un vecino. Entonces los peer group fue como la primera técnica para agrupar configuraciones o comandos que comparten mis vecinos internos. Sin embargo, hoy en día tenemos nuevas técnicas como por ejemplo los template, el peer session y peer policy que vamos a ver y lo vamos a ver aquí en el Nexus, que son los más recomendados para estos casos. Ok, me están haciendo una pregunta por el chat que dice, ¿podrías refrescarme lo de las actualizaciones IGP y EBGP? ¿Se pasan entre ellas y viceversa y entre IGP no se pasan? Si yo tengo un vecino externo, el vecino externo me envía sus perfijos y yo les envío los míos sin problema. Si yo tengo un vecino interno, yo le envío mis perfijos al vecino interno y él me envía sus perfijos sin ningún problema. El punto aquí era el mecanismo de prevención del LUX, que es, si yo recibo una actualización de un vecino interno, no puedo enviarla a otro vecino interno por mecanismo de prevención del LUX, a menos que este vecino interno sea mi ROW Reflector Client. Nada más así lo puedo recibir. Pero con la condición que vamos a agregar dos atributos para prevenir el LUX, que es colocar quién es el ROW Reflector que lo está anunciando, que es el Cluster ID y colocar quién fue el router que anunció originalmente el prefijo que estoy anunciando, que ese sería el originator, el originator ID. Entonces, vean esto. Aquí ya está configurado, esto ya está configurado y ya Router1 tenía los prefijos del AS500. Si damos un show IPBGP, vamos a ver que tenemos los prefijos del... Estos prefijos son el 186, 10, 10, 10, 10 y el 2020. No tenemos los prefijos del AS500, posiblemente porque en el AS500 no se guardó la configuración. Vamos a darle aquí un interface loopback0, un loopback1 y un loopback2. Efectivamente no existen los loopback. Vamos a darle aquí un interface loopback 0 loopback 1 y vamos a darle un IP address 190.1.1.1 y el 2 showroom section router vgp vamos a revisar la configuración de vgp aquí y aquí solo nos hacía falta la parte del network en IPv4 los network 190.1.1.0 máscara 24 y la 2.2 si me voy a router 1 debería estar recibiendo los dos prefijos de la S500 vamos a esperar el último update recuerden que vgp tiene una convergencia lenta y por eso es que es preferible no hacer refrescamiento de rutas cuando está en producción solo que aquí ahí está vean ya tardó pero lo logramos ok ahora lo que vamos a hacer es replicar la misma configuración pero en el nexus en el nexus la cosa es diferente este es el equipo nexus este es el core 2 el que tengo aquí este es nuestro core 2 nada más que de momento el nexus tiene absolutamente nada no tiene ningún tipo de configuración así que lo primero que vamos a hacer es ponerle su nombre que es core 2 después de ponerle su nombre que es core 2 vamos a tener que habilitar las licencias este nexus que tengo aquí si le doy un show version es la versión vamos a ver es un cisco catalyst operation system nx o es y es la versión que debería ser la versión 7 algo así si aquí está la versión 7.3 que es la ios que tiene el nombre de titanio cuando la cargamos en el even g o en el gns3 de que tiene el nombre de titanio ok aquí está esta si la ios de los nexus cada característica que yo quiera configurar tengo que habilitarla con la palabra features aquí le doy features signo de interrogación y si quiero utilizar vgp si quiero utilizar uspf tengo que habilitarlo aquí esas características esto es igual a los switches catalyst con el sdm prefer que tienen que habilitarle los template para habilitarle configuraciones de enrutamiento o un suite capa 2 o de ipv6 un suite capa 2 etc eso es lo mismo solo que si yo intento activar un feature por ejemplo ahorita de vgp me dice que no tengo licencia pero esos equipos traen un license grace period o un periodo de licencia de un periodo de gracia en el cual creo que son 90 días los que me permite utilizar todas las funcionalidades del equipo suficiente para hacer mis laboratorios entonces si le doy license grace period se habilita las licencias y ahora si puedo habilitar vgp por ejemplo el feature de vgp pero me dice aquí que estoy en un periodo de evaluación y de hecho son 120 días y todas las capacidades o feature de vgp que acabo de activar pues únicamente me van a durar 120 días no necesito más ok voy a habilitar uspf también porque tengo que habilitar uspf así que voy a habilitar uspf voy a habilitar vgp y cualquier otra cosa que quiero utilizar por ejemplo quiero utilizar LACP porque voy a hacer por channel o cualquier otra cosa pues debería poner ahí bueno dice que LACP no está LACP de error igual no lo vamos a ocupar pero ahí si tendríamos que habilitar todos los features entonces si le doy showroom de momento podemos ver la configuración de las interfaces y al inicio debería aparecer la parte de los features que tengo habilitados en este momento vamos a verlo aquí ahí está el grisperio del nombre y aquí están los features nada más dos entonces tengo que habilitar uspf tengo que habilitar vgp primero vamos a darle un router uspf uno vamos a habilitar uspf en este caso estamos aquí en uspf si lo doy signo de interrogación tengo el default information original el auto cost referent bandwidth el default metric la distance grateful restart las métricas passive interface redistribute router id que es muy importante la parte del grateful shutdown sumar y address pero si ustedes se fijan no tengo el comando network porque aquí tengo que habilitarlo interfaz por interfaz lo más que vamos a poner aquí es 200 2222 le vamos a poner el router id y después nos vamos a ir a cada una de las interfaces donde lo vamos a evitar en este caso vamos a irnos a la interfaz ethernet 22 si queremos que esta interfaz sea ruteada pues no switch port igual que un switch multicapa y le ponemos el ip address a 10.3.3 vamos a ponerla a 10.3.3.3 algo vamos a ver router 3 router 3 ya debería estar configurado vamos a ver show ip interface brief vamos a ver que dirección ip tiene router 3 tiene la 3.3.3.1 y router 4 tiene la 4.4.4.1 eso significa que el core 2 va a tener la .2 para todo voy a tener la .2 barra 30 nada más verifiquemos que si sean que si estén en barra 30 si si están en barra 30 entonces aquí vamos a poner el barra 30 lo mismo voy a hacer con la interfaz y vamos a habilitar o cpf vamos a ponerle ip router o cpf 1 área 0 y ahora vamos a ir con la interfaz 2.3 exactamente lo mismo no switch port el direccionamiento ip que es la 4.4 vamos a habilitarle o cpf y muy importante el no shoot down en los nexos por lo general siempre vienen apagadas las interfaces así que muy importante eso ok una vez esto esté configurado aquí vamos a probar conectividad hacia la 10.3.3.3.1 y vamos a probar conectividad hacia la 10.4.4.1 y ahora vamos a habilitar o cpf en los routers de abajo recuerden que ospf aquí lo tenemos que habilitar para nuestra red por la cual vamos a levantar la vecindad y para nuestra loopback que nuestra loopback es la que vamos a utilizar para las sesiones vgp así que vamos a habilitarlo aquí en nuestra loopback y debería levantar nuestra vecindad ospf y en router 4 lo mismo ok levantó ospf y en el core 2 nos hace falta la interface loopback 0 hay que poner el direccionamiento ip la 192.0.0.200 y de una vez le vamos a poner la ipv6 address 200 barra 128 y vamos a ponerle ip router ospf 1 área 0 vamos a habilitar para ospf ya con esto si le doy un show ip row o spf debería aprender las dos loopback por medio de ospf en el core 2 estoy aprendiendo las dos loopback de router 3 y de router 4 con las que voy a levantar la sesión vgp ya no me interesa nada más y router 3 show ip row o spf debería estar aprendiendo debería estar aprendiendo la loopback del core 2 lo mismo el core 2 debería estar aprendiendo la loopback perdón lo mismo router 4 debería estar aprendiendo la loopback del core 2 ya con esto vamos a levantar las sesiones vgp en este caso me voy a ir al core 2 y de hecho aquí lo que vamos a hacer es configurar ipv6 de una vez aquí nada más me hace falta en el core 2 la parte de la interface ethernet 2 en router 3 creo que ya está configurado ipv6 si le doy un show ipv6 interface brief yo ya tengo mi link local en la gigabit 0.0 y tengo mis direcciones ipv6 si le doy lo mismo a router 4 router 4 ya tiene la link local en la gigabit 0 y ya tiene sus direcciones ipv6 en la loopback 0 y en la loopback 1 ok así que en el core 2 nos hace falta la parte de ipv6 de hecho aquí vamos a hacer la ipv6 address y voy a poner como link local la f80 2.2.200 y le vamos a poner que es la dirección de link local vamos a ver si ipv6 enable no estoy en la interfaz gigabit 2.2 address f80 2.2.2 y usas a link local me hace falta esto oh no me deje cambiar la link local voy a dejar ponerle aquí barra 10 ok en el nexus no me deje cambiar la link local así que lo vamos a dejar así nada más con la link local que tiene o sea use link local only tanto con la interfaz 3 que solamente use la link local nada más así lo vamos a dejar no me deje cambiarlo y en la interface loopback 1 vamos a tener el ip address 186 200 200 200 barra 24 y el ipv6 address 2010 10 200 2.2.200 barra 64 esos dos segmentos los vamos a anunciar ok ahora que ya tenemos ipv6 vamos a editar vgp vamos a darle aquí el router vgp y le vamos a dar el número al sistema autónomo que puede ser de 2 o de 4 bytes en este caso vamos a utilizar el 200 una vez estamos aquí igual vgp router id y le vamos a dar el router id en este caso va a ser la 192 00200 vamos a darle nada más router id en ios se utiliza la palabra vgp en el nexus no ahora lo que vamos a hacer es declarar nuestros vecinos voy a declarar mi vecino 192 003 que es router 3 y dentro de la configuración del vecino vamos a poner la parte del remove de yes remove de yes 200 es un vecino interno de igual manera si le quiero poner el next hop cell pues aquí le vamos a poner el en el address family ipv4 unicas aquí le vamos a poner la parte del next hop cell next hop cell si queremos que sea nuestro road reflector le vamos a poner road reflector client si le queremos poner un password le vamos a poner aquí password cisco123 y si le queremos poner descripción igual aquí le ponemos descripción y vgp peers y que más hicimos en el coro no déjenme ver le pusimos remove de yes password update loopback cero nos hace falta el update source loopback cero entonces si le damos un show room section router vgp vamos a ponerle vgp si le damos un show room vgp en el equipo nexus vamos a ver la configuración que tenemos hasta el momento de vgp en este caso estamos viendo que tenemos el número de sistema autónomo 200 que este es el router id que tenemos un vecino de momento y este vecino está utilizando este sistema autónomo remoto esta descripción este password y el update source todo lo que pongo inmediatamente después de la palabra neighbor todo lo que pongo inmediatamente después pertenece al establecimiento de la sesión parámetros que utilizo para establecer la sesión con mi vecino con mi vecino luego tengo que decir que prefijos voy a intercambiar con mi vecino y aquí tengo que invocar el adres family aquí le estoy diciendo que contra este vecino 192.003 voy a intercambiar prefijos ipv4 únicamente y a estos prefijos ipv4 que yo como cor2 voy a estar anunciando le voy a hacer un par de modificaciones por ejemplo si recibo prefijos de vecinos internos los voy a poder enviar a mi vecino interno por ejemplo si recibo prefijos externos le voy a cambiar la ip de siguiente salto y me voy a poner yo cor2 como siguiente salto con el nethop cell recuerden que estos parámetros que están aquí estos comandos están manipulando los prefijos ipv4 y por eso van dentro del adres family ipv4 porque son parámetros que manipulan los atributos que pertenecen a los prefijos que se están anunciando y estos parámetros de aquí pertenecen únicamente a la sesión entonces tendría que ser lo mismo para mi próximo vecino para el vecino 4 tendría que utilizar exactamente los mismos mismos comandos de configuración si le damos un showroom vgp vamos a ver que ya tenemos configurado nuestro vecino tanto router 3 como router 4 exactamente igual para ver si esto está funcionando si esta configuración funciona pues nos vamos a router 3 y a router 4 y habilitamos vgp router 3 router vgp200 vgp router id y en router 3 lo vamos a habilitar por medio de adres family también no significa que si lo hago de forma normal no va a funcionar es decir yo puedo hacerlo de forma normal puedo hacerlo así y poner neighbor y poner mi vecino 192 00200 remove ais 200 utazor loopback 0 y el password syscode 1 y con estas configuraciones yo debería establecer vecindad con mi vecino cordoso el paso era syscode 1 3 vamos a esperar a ver si se establece vecindad que no veo que se establezca vecindad si le doy un show ipvgp summary aparece idle eso es porque declaré mal mi vecino mi vecino 192 déjenme eliminar esto y vamos a poner bien esto esto es 192 en el core como lo declaré si lo declaré como 192 si lo declaré como 192 está en modo active active significa que está intentando que ya pasó el tribo en handshake y que en este momento está tratando de negociar por medio del mensaje open y aquí aparece que ya está a y ya tenemos la vecindad arriba solo que no estamos recibiendo nada absolutamente nada del core 2 en el core 2 nos hace falta la parte del comando network entonces dentro del adres family me voy a meter nuevamente a mi vecino el vecino 3 el adres family ipv4 unicas y aquí en el adres family tengo que utilizar el comando debería poder utilizar el comando network para anunciar mis perfijos vamos a entrar al vecino nuevamente no antes de entrar al vecino perdón vamos a hacerlo aquí vamos a hacerlo global vamos a hacerle router vgp200 y de forma global adres family ipv4 unicas aquí vamos a utilizar los network y ya les digo cuál es la lógica detrás de este comando voy a anunciar mi prefijo público que es el 200 200 0 barra 24 y ahora le vamos a darle un show room vgp la lógica detrás de esto es lo siguiente yo tengo un address family global que es este que está aquí un address family global y dentro del address family global yo voy a poner todo voy a anunciar todos los prefijos que yo desea anunciar todos los network ok aquí voy a poner la redistribución los filter lists los distributes etc si voy a poner un distribute list lo pongo aquí si voy a hacer network los pongo aquí ahora bien este address family es el mismo que yo he colocado dentro de cada vecino es el que yo he colocado aquí y es el que yo he colocado aquí eso significa que en cada vecino de forma individual por ejemplo este vecino y este vecino cada vez que yo a un vecino le digo que va a utilizar el direccionamiento ipv4 o el address family ipv4 unicas le estoy diciendo que va a heredar todos estos network statement que he colocado aquí estos voy a utilizar estos network statement significa que para este vecino y para este vecino se están anunciando pues este network 186 200 200 0 barra 24 entonces si me voy a router 3 yo debería ver en el summary que estoy recibiendo un prefijo de mi vecino y si le quito el summary me parece que estoy recibiendo el 186 200 200 0 ok ahora voy a establecer vecindad si yo quiero establecer vecindad a nivel de ipv6 contra router 3 con la configuración que tiene actualmente router 3 que es esta que es esta configuración yo no puedo establecer vecindad a nivel de ipv6 porque por defecto esta configuración de vgp únicamente soporta ipv4 de hecho tiene un comando que se llama vgp default ipv4 unicas este comando existe por defecto en la configuración en la configuración de vgp y obliga al ios tradicional en este caso el ios 15 o el ios xe obliga al router a que solamente pueda establecer vecindades con ipv4 yo quiero que establezca vecindades no solamente con ipv4 sino que también con ipv6 entonces lo que voy a hacer es la negación de este comando poniéndole un no vgp default ipv4 esto convierte a mi versión de vgp en multiprotocol extension en un mpvgp eso significa que ya puedo establecer vecindades tanto a nivel de ipv4 y ipv6 y ahora la configuración se va a parecer más a la configuración del nexus lo que voy a hacer aquí es hacerlo este 0 voy a eliminar esta vecindad voy a eliminar todo el proceso y lo vamos a volver a hacer entonces voy a poner otra vez el proceso voy a decirle que no quiero utilizar ipv4 unicas only sino que quiero utilizar multiprotocol extension entonces en ese sentido voy a volver a colocar los mismos comandos que tenía ok pero únicamente colocando estos comandos no voy a activar no voy a poder establecer la vecindad tengo que agregar la palabra address family ipv4 unicas y a este vecino para que se establezca una vecindad tengo que activarlo dentro del direccionamiento ipv4 unicas entonces aquí le estoy diciendo oye este vecino que yo ya declaré necesito activarlo para que establezca vecindad y pueda enviar prefijos ipv4 ahí está y si yo quiero enviar mis network lo voy a hacer dentro del address family y únicamente dentro del address family voy a poder hacer mi network statement y anunciar mi prefijo público que es la 186 30 30 0 barra 24 únicamente esta aquí y ya con esta configuración el core va a poder ver mi prefijo 186 30 30 si le doy un show ip row vgp ya debería estar viendo la 186 30 30 o si le damos un show ip si le damos un show vgp ipv4 unicas ya debería estar viendo la 186 30 30 de hecho hasta el comando show cambia ya no es show ip vgp ahora es show vgp la familia de direccionamiento y unicas show vgp ipv4 unicas lo mismo en router 3 show vgp ipv4 unicas summary si quiero ver la vecindad y si le quito el summary pues veo la tabla de vgp ahora para establecer la vecindad a nivel de ipv6 voy a tener que declarar mi vecino si lo voy a hacer por medio de las loopback igual en el nexus estamos dentro de vgp nada más vamos a habilitar la familia de direccionamiento ipv6 de una vez vamos a poner aquí nuestro network statement que es la 30 30 barra 64 y después vamos a declarar a nuestro vecino nuestro vecino por medio de la loopback que es la 333 2.2.3 este es nuestro vecino vamos a vamos a escribir bien la palabra neighbor y aquí lo mismo remove de yes 200 password cisco que es la parte de la sesión del establecimiento de la sesión si le que más el loopday source loopback 0 y luego el address family solo que en este caso le vamos a habilitar el address family ipv6 unicas aquí le vamos a poner la parte del nethop cell la parte de row reflector si es que va a ser nuestro row reflector client y cualquier otro configuración que queramos poner aquí que hay algún algún filter list algún row map algún perfect list alguna configuración adicional que queramos hacerle entonces si le doy un showroom vgp van a ver que ya tenemos un vecino a nivel de ipv6 y está heredando lo que pusimos en el address family ipv6 entonces el router 3 va a tener que declarar a su vecino también ipv6 que es la 200 2100 2.2.200 remove is 200 update user loopback 0 password y luego address family ipv6 unicast y activar mi vecino y enviarle un network statement que en este caso va a ser el 30 30 2.2 puntos barra 64 lo importante aquí es que debemos de alcanzar las loopback por medio de un igp entonces aquí vamos a necesitar de un protocolo ospf pero para ipv6 para que esa vecindad levante entonces vamos a utilizar router ospfv3 y vamos a habilitarlo en las interfaces que nos interesan en este caso en la jbit 00 vamos a ponerle ospf v3 ipv6 1 ipv6 área 0 ok lo mismo en la interface loopback 0 ahora vamos a habilitarlo ospf pero en el nexus vamos a irnos al nexus router ospf v3 1 vamos a salirnos de aquí no tengo vamos a darle ipv6 router ospf no lo hemos habilitado feature ospf v3 ahí está router ospf v3 1 ahora sí tenemos 120 días de evaluación y nos vamos a ir a la interface ethernet 2 2 uspf v3 1 ipv6 área 0 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 no me parece la opción de gritarlo no me parece la opción de gritarlo ok, es ipv6 router ospf v3 1 área 0 y en la interface bootback 0 también ok, ahí está, ya lo encontré ipv6 router ospf ok, con esto debería establecer vecindad a nivel de ospf version 3 show ipv6 router ospf v3 si ya estoy con ipv6 no lleva el v3 ok, y estoy aprendiendo el prefijo de 200 y el core debería estar aprendiendo el 3 3 3 3 aquí está y show vgp ipv6 unicast summary y a nivel de ipv6 debería tener vecindad y debería estar recibiendo un prefijo que es el 2100 3030 que es de router 3 es decir, ya tengo a nivel de ipv6 ahora, la misma configuración que tengo en router 3 voy a utilizar voy a utilizar en router 4 vamos a agarrar esto como plantilla para evitar la fatiga y nada más lo vamos a editar para router 4 nada más el router id cambia mi vecino es el mismo esto es exactamente igual la red que voy a anunciar aquí si cambia porque la red que voy a anunciar ahora es 4040 porque es router 4 mi vecino sigue siendo el mismo mi vecino sigue siendo el mismo y aquí la red cambia a 4040 porque es router 4 todo lo demás está exactamente igual y podemos copiar y pegar en router 4 y con esto estaríamos habilitando el router 4 la parte de vgp y nos faltaría la parte de uspf versión 3 entonces la parte de uspf en router 4 router uspf v3.1 y luego interface loopback 0 y en interface gigabit 0.0 ok toda esta configuración completamos router 4 ahora nos faltaría nada más en el core 2 y en el core 2 nos faltaría completar la configuración de uspf versión 3 para la gigabit 2 para la ethernet 2.3 vamos a poner esta configuración ipvc router uspfv3.1 y pvc router uspfv3.1 área 0 que eso es levantar uspf contra router 4 y establecer la sesión vamos a ver no se ha establecido vecindad uspf versión 3 todavía está en estado xstar ya tenemos vecindad uspf versión 3 y ahora deberíamos de ir por show vgp ipv4 y única summary deberíamos de ir por la vecindad vgp tanto por la vecindad a nivel de ipv4 como la vecindad a nivel de ipv6 nos hace falta en el core 2 en el core 2 creo que configuramos la vecindad para ipv4 pero para ipv6 no la hemos configurado todavía hacia nuestro vecino 444 que básicamente va a tener todo esto exactamente igual a nivel de ipv6 la vecindad ya se estableció pero nada más ahí tenemos la vecindad pero a nivel de ipv4 veo que que algo está fallando ahí vamos a ver qué es lo que pegamos a nivel de ipv4 le pusimos el el 4 showroom section router vgp si le pusimos el 4 si tenemos como vecindad al 200 y hemos activado en ipv4 al 192 200 200 a nivel de ipv4 no lo logramos neighbor 192 200 200 vamos a darle un shoot down con esto vamos a apagar la vecindad sin necesidad de remover la configuración vamos a darle un show vamos a revisar vgp porque es que no se establece la vecindad si tenemos como vecino la 192 00 200 update source loopback 0 cisco 1 2 3 lo hemos activado correctamente y en el nexus para la 192 00 4 tenemos el password update source loopback 0 lo que nos hace falta es el remove de yes en el nexus en el nexus nos hace falta el remove de yes no veo ese comando así que aquí lo que nos hace falta es el remove yes 200 eso es todo no tenía declarado un remove de yes ahora lo que vamos a hacer es removerle el shutdown a nuestro vecino únicamente vamos a remover ese comando y se va a volver a activar la sesión y ahora ya tenemos vecindad vecindad completa hicimos nuestro pequeño true shooting ok y tenemos aquí la configuración show running vgp la configuración completa ahora aquí hay un problema y es que la configuración cada vez está creciendo más y más y más entonces entre más vecinos se vuelve más complejo y hay que utilizar template aquí no vamos a utilizar peer group porque los peer group ya vimos que si queremos agregarles configuraciones adicionales nada más a un vecino no se puede estamos obligados a hacerlo todo por el peer group o está en el peer group o no está en el peer group nada más así si yo quiero tener template al mismo tiempo configuraciones por separado entonces voy a utilizar lo que llamamos template en este caso dentro de la configuración de vgp voy a utilizar template dentro de los template tengo peer policy y tengo peer session si ustedes se recuerdan la estructura de las sesiones vgp la habíamos dividido así en dos partes esta parte de aquí y esta parte del address family lo que está aquí esto es para la sesión para el establecimiento son parámetros del establecimiento de la sesión y esto que está aquí es la política la política que dice qué es lo que voy a hacer con los prefijos ipv4 les voy a cambiar el siguiente salto los voy a reenviar de este otro vecino interno agregándoles nuevos atributos los voy a filtrar les voy a poner una restricción les voy a cambiar atributos el way el local preference el as path la med etc eso está en la política entonces yo voy a crear un template para todo lo que tiene que ver con las sesiones con todos estos parámetros y un segundo template donde voy a encerrar todo lo que esté dentro del address family y luego aquí únicamente voy a declarar un vecino voy a poner un neighbor y a ese neighbor le voy a agregar un template de sesión y un template de política nada más le voy a agregar dos comandos y con eso va a estar completamente configurado el vecino entonces tengo que emigrar todo esto a la parte de template entonces qué vamos a hacer aquí voy a crear primero un template session un template peer session y este se va a llamar ibgp peers así le voy a poner yo y este se lo voy a aplicar o lo van a heredar todos mis vecinos internos qué voy a poner aquí adentro los parámetros que me permiten establecer una sesión como por ejemplo remove as password update source loopback 0 y los pongo ahí si le doy un showroom bgp vamos a poner el template ahora no me dejan poner filtro template si le doy un room bgp debería de aparecernos aquí internamente ya nuestro template peer session y está ahí con los parámetros heredados ahora vamos a crear un template peer policy y este peer policy le vamos a poner eh address family ipv4 y aquí vamos a poner los parámetros que van a compartir todos que es road reflector net hop sell y ya está ya tenemos showroom bgp ya tenemos dos templates y esos dos templates son estos dos templates de aquí ahora que ya tengo estos dos templates lo que voy a hacer es borrar todos mis vecinos y todos los vecinos los voy a volver a declarar de hecho todo esto lo debería de quitar para reducir configuraciones entonces todo esto que está aquí es lo que pretendo reducir a nivel de configuración entonces aquí le voy a dar un no neighbor para borrar esto un no neighbor un no neighbor y un no neighbor borré mis cuatro vecinos y ahora voy a declarar nuevamente mi primer vecino y lo que voy a hacer aquí es que le voy a decir que voy a heredar un peer session y ese peer session que va a heredar va a ser el peer session que se llama ivgp peers entonces lo que yo coloque aquí esto es lo que va a heredar en este momento declaro un vecino y le digo oye tú vas a heredar estos tres comandos y ya luego address family ivgp4 unicas y después le voy a decir oye aquí va a ser heredar de igual manera un peer policy y ese peer policy que va a ser heredar es el que había creado aquí como peer policy para ivgp4 peer policy y el nombre ahí está porque no me deja número de secuencia uno necesito un número de secuencia porque puedo poner múltiples peer policy y tengo que agregar un peer policy también para ipv6 o puedo utilizar el mismo para los vecinos ipv6 da igual de hecho estoy en un vecino ipv6 y lo estoy heredando ok ahora lo vamos a hacer lo mismo con mis otros vecinos con mis otros neighbors entonces podemos crear la plantilla que es esta address family de hecho aquí me equivoqué porque era aquí era ipv6 en el primer vecino que declaré no era address family ipv4 sino que era address family ipv6 de hecho lo vamos a colocar aquí y lo voy a borrar de aquí y ahora la configuración me queda así creo los template y después cada uno de los templates los voy heredando a cada uno de mis vecinos y luego este lo heredo aquí lo heredo aquí lo heredo aquí y lo heredo aquí puedo seguir agregando más configuraciones aquí y puedo agregarle configuraciones individuales a cada vecino sin ningún problema por ejemplo si ustedes se fijan aquí tenemos row reflector net hop cell y pudiese agregar un parámetro adicional como por ejemplo algún filtrado un prefix list alguno de mis vecinos y se lo puedo agregar de forma individual entonces vamos a pegar esta configuración vamos a configurar el primer vecino el segundo vecino el tercer vecino y el cuarto vecino que lo agarré mal ahí ahí está si le damos un showroom vgp aquí está la configuración hasta se mira más corta la configuración y las vecindades deberían de estar a tanto ipv4 y ipv6 en router 3 y en router 4 ipv4 y ipv6 tenemos todo nuevamente cargado con templates configuración de templates y si quiero agregarle de repente a un vecino a un vecino no quiero anunciarle un prefijo x por ejemplo vamos a ver que prefijo se está recibiendo router 4 si a router 4 le doy un show vgp ipv4 y unicas yo veo que router 4 está aprendiendo los prefijos 186 186 40 que es del router 4 186 200 que es del core 2 y 186 30 que es de 186 30 es de router 3 entonces yo quiero que el core 2 no le envíe este prefijo a router 3 entonces eso lo puedo hacer fácil lo podemos hacer con un ip prefiglist en el prefiglist le vamos a poner filtro le vamos a poner que vamos a negar vamos a negar este prefijo específicamente y el resto lo vamos a permitir y esto lo vamos a llevar a vgp y se lo vamos a poner a nuestro router 4 como una configuración fuera del template en el address family aquí le vamos a poner el prefiglist le vamos a poner el nombre del prefiglist que se llama filtro y le vamos a poner out y si ustedes se fijan es un filtro es una configuración que está fuera del template que está dentro del address family pero no está dentro del template yo puedo agregarle muchos template y les puedo crear configuraciones individuales a cada vecino aquí nada más vamos a hacer el clear vgp nuestro vecino ipv4 unicast soft y le vamos a dar out vamos a hacer un clear out si me voy a router 4 vamos a ver que en router 4 ya no existe el 30 30 30 para mostrar lo configurado a nivel de template no nada más en el showroom lo podemos ver aquí showroom vgp y aquí podemos ver nuestros template y lo que aquí le estamos viendo que tiene heredado los peer policy peer policy y peer session ahora exactamente esta misma configuración aplica para ios no solamente en el nexus vamos a darle un copy running status vamos a guardar router 3 vamos a guardar router 4 y la misma configuración la puedo hacer en el core 1 exactamente igual podemos migrar la configuración que está en el core 1 a una configuración showroom section router vgp a una configuración de address family vamos a tomar esto que tengo aquí de hecho en el core 2 vamos a tener que eliminar la configuración y la vamos a reconstruir pero en formato de address family aquí nos faltaría el comando non vgp default y pv4 unicas el router id está bien el load adjacency change este está por defecto no vamos a utilizar peer group los peer group los vamos a sustituir por un template peer session que se llame y vgp peers y exactamente lo mismo aquí vamos a poner los parámetros de establecimiento de sesión que serían estos esto se va y vamos a crear un peer policy el peer policy va a ser address policy si le vamos a poner address policy y aquí van a ir estos comandos estamos modificando y convirtiendo la configuración de ios a un multiprotocol extension luego nuestros vecinos aquí van a tener ingerir peer session y el peer y luego address family y pv4 tuningcast nuestros vecinos pero ahora en lugar de heredar un peer session van a heredar un peer policy ahí tenemos migrada nuestra configuración vamos a a ver como nos resulta vamos a darle un no router dgp100 y aquí nos hace falta nos hacen falta dos comandos más que es el activate activate y por último este vecino que es nuestro vecino externo también tiene que estar activate ok y ahora si ya migramos toda la configuración vamos a colocarla por partes vamos a crear primero en esta migración nada más la parte del router id vamos a crear nuestro template vamos a crear nuestro segundo template luego nuestros vecinos hay que declararlos y decirles que van heredar eso y por último en el address family de hecho en el address family todavía nos hace falta un comando que es el network para anunciar nuestro prefijo local 186 100 100 0 máscara 24 nos falta esto y ya tenemos completamente migrada la configuración en el core 1 y ahí debería establecernos las tres vecindades sin ningún problema ok y si me voy a router 1 en router 1 deberíamos de estar viendo estos cuatro prefijos show ip vgp y sigo viendo los cuatro de hecho cinco prefijos porque aparentemente este no lo estaba anunciando antes y ahora sí ahí están los cinco prefijos ok hicimos la migración ahora nada más nos haría falta levantar la parte de ipv6 aquí porque aquí no habíamos levantado la parte de ipv6 y para la parte de ipv6 pues hay que establecer ospf versión 3 vamos a crear una plantilla rápido para eso router vamos a darle interface loopback 0 ospf 3 1 ipv6 área 0 interface gigabit 0 0 y repetimos con esto tenemos ospf versión 3 para router 1 y router 2 y ahora para el core 1 esto sería la gigabit 1 y la gigabit 2 vamos vamos a esperar que levanten las vecindades ospf versión 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 ahí está ahí levantaron las dos vecindades y ahora nos faltaría levantar las vecindades a nivel de IPv6, entonces aquí podemos seguir heredando la misma configuración lo único que vamos a hacer más aquí abajo es declarar nuestros vecinos primero declarar nuestros vecinos de hecho lo vamos a poner por aquí sería declarar siempre nuestros vecinos pero en este caso a nivel de IPv6 vamos a poner neighbor y nuestros vecinos IPv6 serían la loopback la loopback 0 de cada uno, en el caso router 1 es la 1111 y podemos ponerle exactamente lo mismo, y en el caso de nuestro router 2 sería la 2222 y luego nos vamos a ir al address family pero en este caso address family y IPv6 hay que activar nuestros vecinos y luego y luego tienen que heredar el peer policy ok, vamos a hacer esto primero nos comimos la letra i y luego en el address family los activamos ok, y ahora nos hace falta la configuración en router 1 y router 2 solo aquí en router 1 y router 2 la configuración sigue siendo la configuración tradicional así que vamos a tener que convertirla aquí así que aquí le vamos a hacer también una traducción a esto creo que en este caso no vamos a tener ok, vamos a tener Nuestro vecino. Es este. Ok, y ahí tenemos la configuración. De router 1, le vamos a poner el nuevo router BGP100 y lo vamos a volver a configurar por completo. Ahora para el 200, aquí sería, para el router 2, aquí sería nada más 2 y toda esta configuración únicamente cambiaría aquí que es la 2020 y aquí que es la 2020. Todo lo demás sigue siendo exactamente igual para router 2. Vamos a darle un nuevo router BGP100 y le ponemos la nueva configuración, multiprotocol extension. Con esto se debería establecer vecindad. Ahí aparece un vecino, el 2 ya está arriba. Pero a nivel de IPv6, aparentemente no se establece por el password. O sea, el password Cisco123. Vamos a ver qué password le dejamos aquí. Cisco123. Cisco123. Esto está correcto. Show. Show BGPIPv4. Unica Summary. A nivel de IPv4 tenemos vecindad. A nivel de IPv6 tenemos una Active y una Idle. Tenemos dos Actives que se van a Idle. Vamos a ver. A nivel de IPv6. Hemos activado al vecino 2000. Vamos a darle un Show IPv6 Round. Nuestros vecinos deberían de ser el 2000. 111. Y el 2001. 22222. Correcto. Los que tenemos aquí. Están heredando el Peer Policy. Y aquí están heredando el Peer Session, IBGP Peers. Y el IBGP Peers tiene Cisco123 UpdateSource Loopback 0. Si me voy a Router 1. En Router 1 hemos configurado como password. A nivel de Cisco123. También. Y si nuestro vecino es la. Aquí está el problema. Nuestro vecino es la. 2100. Y hemos puesto 2001. Ese es el problema. Que nuestro vecino. No es 2100. No es 2001. No. No es 2001. Nuestro vecino es. 2100. No. 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 y ahí si ustedes pueden ver la sesión ya está A y en el core 1 ya aparecen las vecindades a nivel de BGP y Pv6 A y en router 1 si le damos un show BGP y Pv6 Unicast Summary estoy recibiendo un prefijo y ese prefijo debería ser el prefijo de router 2 mi prefijo local y el prefijo de router 2 nos quedaremos pendientes para una tercera sesión en el cual terminaríamos de establecer vecindad a nivel de Pv6 hacia la S500 en el Nexus todavía nos hace falta establecer la vecindad de Pv4 a Pv6 y luego vamos a ver la parte de Distribute List Filter List y Roadmap hacia vecinos internos donde vamos a jugar con Access List y con Perfect List y con atributos de forma interna así que nos quedamos hasta aquí para esta sesión y vamos a tener una tercera para la parte de los Distribute List y Filter List hacia vecinos internos y y y y y